Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas será más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad Más que por mí y por ella yo vivo también Es la musa que te invita En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella en un hotel Vivo por ella propia piel Y ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo, si está junto a mí Si está junto a mí, si está junto a mí En el trance más oscura Vivo por ella entera Cada día una conquista La protagonista Te seña también Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida Porque la música es así, fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo, por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme A la leña también A la leña también Yo vivo por ella, 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 también Gracias por ver el video